Hey, escucha, están aquí en CNN cantando a la reina del lugar, como ella no hay par, tiene la belleza y el estalle, yo saco que nadie puede igualar, hey, hey. Siempre que la veo baja con su estilo flama, viene con amigas, todos los hombres la aman, hoy hay competición entre los que la siguen, porque todo Cristo quiere llevarla pa' la cama, entre en el directo no se anden por la rama, que ella cualquier mal te lo cura y te lo sana, tiene que ser mía, a ver quién la gana, ella tiene que ser mi mamá, ella es la reina de todas las sesiones, ella es la reina de toda la región, cuando te mira ves peligro en sus ojos, ella es la reina y no hay mal discusión, yo, yo, su dulce aroma, impregna todo el aire, su dulce aroma, impregna todo el baile, ella es la reina de todas las sesiones, ella es la reina de toda la región, Cuando te miras ves peligro en sus ojos, ella es la reina y no hay mal discusión Ella tenía la cara de un ángel, pero su corazón era el del mismo Lucifer Por su amor hoy se monta una revolución, desde el más nervioso hasta el más pachón Todos le vienen de trans siguiendo su compás, porque esa dama es lo más supera la model del top No vale nada las mentiras con ella, pasan los días y la encuentras más bella Pasan las noches y desplazan las estrellas, pues ella tiene algo que no se puede explicar Ella es la reina de todas las sesiones, ella es la reina de toda la región Cuando te miras ves peligro en sus ojos, ella es la reina y no hay mal discusión Sion, sion, tú ya sabes todo lo que me van, con tus andares ya es a pescar Es difícil conseguir lo que tú me das o fingir que no me pasa na' Solo di que dame ya tu número, nena, crema, quemar, eres dinamita morena Pega, todo me lo das en una entrega, me tienes cayendo en barrena Ella es la reina de todas las sesiones, ella es la reina de toda la región Cuando te miras ves peligro en sus ojos, ella es la reina y no hay mal discusión Sion, sion, ella es la reina de toda la sesión, ella es la reina de toda la región Cuando te miras ves peligro en sus ojos, ella es la reina y no hay mal discusión Su amor no comprarás con ese pastón, no Ay, man, ella no es una mujer de ese montón, man No, man, ey Su amor no comprarás si no es compasión, no Ahí está Y si no lo sabes, eso te lo digo yo Y también los bros ¡Bum! Subtitulado por Jnkoil